Hola amores, como ven en el título, hoy en este video vas a hacer una comparación de los dos cepillos favoritos míos. Ustedes siempre me preguntan cuál es tu cepillo favorito que tú usas para peinarte y yo honestamente tengo dos. So, para este video yo decidí mejor dividirme el pelo por mitad y usar un cepillo en un lado y el otro en el otro y vamos a ver cuál cepillo me da los resultados mejores. Si ustedes están interesadas en ver esa comparación, no se olviden de suscribirse a mi canal, prendan los alerts para que sepan cuando yo posteo mi nuevo video y quédense mirando. Los dos productos que voy a usar en este video vas a hacer el Herbal Hair Tonic Soy Milk Deep Hydration Softening Milk de The Main Choice y para fijar mi pelo voy a usar el Wetline Extreme Gel. Ok, so tengo el pelo recién lavado y los dos cepillos que vamos a usar para este video es primero el Denman Brush. El segundo cepillo es de la marca Curl Keeper, es el Hair Solutions Brush. So, estos dos cepillos honestamente son mis dos favoritos y vamos a ver cómo salen los resultados con cada uno. So, me voy a dividir el pelo por mitad. Este lado va a ser el lado de Denman y este lado va a ser el lado de Curl Keeper. Y vamos a ver cómo sale todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, so ya me completé este lado con el Denman Brush y como ven los risos se ven bien definidos, bien brillosos, pero como que siento que se encogieron más que normal. So, vamos a ver si eran los productos o si es el cepillo. Vamos a hacer este lado con el Curl Keeper Brush a ver cómo sale todo y después comparamos. ¡Suscríbete al canal! Ok, so ya me terminé este lado con el Curl Keeper Brush. Este lado está más largo, como yo dije, este lado como que se encogió un ching más, pero la definición y el brillo están casi iguales. So, vamos a ver, voy a usar un difusor para secar mi pelo, so vamos a ver cómo quedan los resultados. Ok, so ya el pelo mío está seco, vamos a ver los resultados. So, este es el lado del Denman, se ven bien definidos, bien brillosos, no tienen tanto volumen, se ven regular, normalmente se me ven todos, siempre se me ven así. Este es el lado del Curl Keeper Brush. Este lado tiene mucha definición también, pero se ven casi iguales. No le veo gran diferencia a los dos, pero como que este lado tiene un ching más de volumen que este, y este como que tiene más frizz. Pero yo pensé, en realidad yo pensé que este lado se iba a encoger un ching más, pero me sorprendo que los dos se ven iguales. Se ven casi idénticos, parece que yo usé los dos, el mismo cepillo para los dos lados. Si ustedes ven una diferencia, por favor ponlo en los comentarios, porque sinceramente yo no veo tanta diferencia. Se ven casi iguales. Wow. Bueno, ya lo saben, aquí no hay ningún ganador, los dos me encantan y me dieron los dos los mismos resultados, por eso que los amo los dos iguales. Si ustedes les gustaron este video, por favor dale un like, no se les olviden de suscribir a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye.